Hola, ¿qué tal? Me llamo José Rodríguez y esto es lo que dice la Biblia. Si eres testigo de Jehová, quiero que por favor me dediques tan solo cinco minuticos de tu valioso tiempo para escuchar algo que ayudará a tu fe y te transformará para siempre. Yo en lo personal siempre felicito a los testigos de Jehová porque evangelizan con una fidelidad imitable. Tienen muchos valores buenos y otras cosas que elogiar, pero tienen un gran error doctrinal que les impide ser salvos. Me estoy refiriendo al hecho de que no creen que Jesús es Dios o que es divino. Esto, estimado amigo, es muy grave porque si no crees que Jesús es Dios, entonces no puedes ser salvo. ¿Por qué? ¿Cómo vas a tener un salvador que no es Dios? Por esto me he propuesto con mucho amor y respeto hacia su persona, demostrarte por tu Biblia, en la traducción Nuevo Mundo, que Jesús sí es Dios y que Él sí es divino. Primeramente, tanto testigos de Jehová como católicos y protestantes, creemos que la Biblia es inspirada por Dios y que ella es infalible. Por lo tanto, este libro contiene la verdad y una doctrina para ser salvos. Así que veamos qué nos dice esta Biblia acerca de la Deidad de Jesús. En Isaías 9.6, cuando el profeta habla acerca del nacimiento de Jesús en la tierra, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará, oiga esto, maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Así que puedes ver aquí que desde el Antiguo Testamento ya a Jesús se le llama Dios poderoso. Romanos 9 dice que de los judíos vino Cristo según la carne, Dios que está sobre todos. Así que aquí nos habla de una misma idea de que Jesús es Dios sobre todos. Seguramente te recuerdas cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás. Una de las cosas que el diablo hizo fue pedirle que se postrara y arrodillara delante de él. Ante esta propuesta, Jesús le dijo una palabra que está en el Antiguo Testamento. Él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este versículo nos enseña, mi hermano querido, que solo podemos adorar y arrodillarnos delante de Dios. Ni siquiera ante los ángeles podemos postrarnos. Por esto en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, cuando el ángel le está hablando al apóstol Juan en misión, éste se arrodilla delante de él y el ángel le dijo, ten cuidado, no hagas eso. Yo simplemente soy un coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de dar el testimonio de Jesús. Adora solamente a Dios. Así que los ángeles ni siquiera nos permiten que nosotros le adoremos a ellos porque solo a Jesús, o sea, solo a Dios podemos adorar. Pero aquí viene una gran enseñanza. En su ministerio público Jesús permitió que se postraran y arrodillaran frente a Él. Un ejemplo clásico es cuando Él sanó a aquel ciego de nacimiento y éste dice la palabra que creyó en Él y se postró y le adoró y Jesús permitió que lo adoraran. Así que vemos en la Biblia que Jesús permitió que le adoraran. Te pregunto, ¿cómo Jesús permitió que le adoraran si Él supuestamente no es divino? La palabra nos enseña, repito, que solo a Dios podemos adorar. Ni siquiera los ángeles permiten que nos arrodillemos delante de Dios. ¿Cómo entonces Jesús permitió que le adoremos? Obviamente, Él tiene que ser Dios y tiene que ser Señor para que Él permita que nos postremos y adoremos ante Él. Muy apreciado testigo de Jehová. Jesús se dejó adorar porque Él era y es Dios. Cuando en el Antiguo Testamento Jehová estaba hablando, no solo hablaba el Padre, sino que también hablaba el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis, cuando Dios hace el mundo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí está hablando de Dios en plural, de tres. No se refiere a los ángeles porque los ángeles no son creadores. Y hablando de este otro ser maravilloso que también estuvo en la creación, el Espíritu Santo. Tú dices que el Espíritu Santo no es una persona, pero en la Biblia vemos evidencia notable de que Él habla, Él ordena, Él es creador junto al Padre y al Hijo. Él se duele, Él se entristece. Te pregunto, ¿cómo va una fuerza a entristecerse? Obviamente el Espíritu Santo es una persona. En Hechos dice la palabra que estaban orando los apóstoles. Y de pronto dijo el Espíritu Santo, díganle, separen a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Así que vemos también en la palabra que el Espíritu Santo se entristece. Dice, no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo. ¿Cómo puede una fuerza aparentemente entristecerse? El Espíritu Santo, mi amigo, Él es una persona. Jesús es Dios. Él es divino. Obviamente en las Escrituras hay suficiente evidencia de que Jesús es Dios, pero tristemente la traducción que usted tiene en su casa, la versión Nuevo Mundo, quitó sin temor algunos versículos que no le convenían, incluso cambiaron ciertas palabras. Por ejemplo, en Juan 1.1, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esta palabra, esta palabra ahí en ese versículo, los testigos de Jehová la cambiaron y pusieron, Él era un Dios y ese Dios lo pusieron con minúscula, como si hubieran varios pequeños dioses. Pero la palabra lo que nos enseña es que Jesús es Dios con mayúscula. Él es divino. Creer en Jesús como Señor, como Salvador y como Dios es una necesidad para que seas salvo. Por favor, no te dejes engañar. Acepta a Cristo. Reconoce que Él es el Señor. Porque ¿cómo vas a tener un Salvador que no es Dios? ¿Cómo vas a tener a un Salvador que no es divino? Jesús es Dios porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que mi amigo querido, por favor, cree en Jesús como Señor, como Salvador, pero también como Dios. Si no tienes a Cristo, si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. Oro al Señor que el Espíritu Santo te transforme y te guíe a toda verdad. Dios te bendiga.